Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM en la zona norte. Dándoles gracias primeramente al Dios de la vida, al Dios de Israel, por permitirnos compartir con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios, ese es nuestro eslogan de este programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. De verdad que agradecerle a ustedes por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. Agradecerle por todas esas grandes cosas que hacen por nuestra emisora. Agradecerle a todas las personas que el día sábado se sumaron a esta campaña Radio Natividad Necesita de Ti. De verdad que agradecido de todo corazón, de parte del programa Tú y yo conociendo a Dios, por ese regalo que nos dieron cada uno de ustedes. Los que pudieron llegar aquí a Radio Natividad, los que llegaron allí al semáforo también de Las Lomas y los que lo hicieron vía electrónica también a través de nuestras cuentas. De verdad que gracias, que Dios les bendiga y que el Señor les multiplique en salud, en dinero, todo lo que ustedes hacen por Radio Natividad. Por eso es que no ha terminado la campaña. Seguimos y el que no lo pudo realizar durante el sábado lo puede hacer desde ya. En este momento puede hacerlo. Solicitar las cuentas. Tenemos cuenta Bancolombia, CELE, en una cuenta del Banco Venezuela. El cual pues usted puede seguir colaborando. No era solamente por esa jornada. Usted puede seguir colaborando por esta gran obra del Señor para que podamos expandir más estas ondas hercianas. Ahora queremos llegar a esa zona sur, allá donde también nos han llamado esos oyentes y nos han dicho que cuándo, cuándo. Pero necesitamos en este momento de ustedes para poder llegar allá a esa zona sur, el Piñal, la Ovejales. Toda esa zona que también requiere de la evangelización y poder llegar más allá de nuestra frontera, el estado Táchira. Y para ello pues necesitamos y requerimos que ustedes nos den esa mano, nos den ese apoyo para que muchas personas puedan también evangelizarse a través de Radio Natividad. Entonces, quiero que ustedes recuerden también ese primer momento que tuvieron en contacto con Radio Natividad. Muchas personas hoy lo quieren hacer también, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos de que ustedes nos den la mano. Con un cinco mil pesos, con un dólar, de verdad que podemos llegar a muchas personas más. Podemos llegar a más allá de donde nosotros queremos. Y que, bueno, ustedes sean parte de esto también, de este proyecto de evangelización. Este proyecto de evangelización que ya tiene 13 años. Y hoy, pues nosotros queremos que ustedes también colaboren y sean parte de esta expansión que vamos a hacer pronto. Pronto. El tiempo lo ponemos cada uno de nosotros. El tiempo lo coloca usted. El día que usted quiera donar, pues ahí empieza también esa evangelización. Entonces, yo los invito y mi esposa también desde aquí del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, que nos den esa mano, esa mano amiga que necesitamos. Ojo, no es que por ahí que decían que estamos en una situación difícil. No, queremos expandir las ondas hercianas. Ese es nuestro propósito y el cual, pues queremos recoger los fondos necesarios para poder comprar los equipos para poder expandir hasta allá, hasta la zona sur. Donde también muchas personas nos han llamado y quieren también conectarse con Radio Natividad. Y son los primeros que han colaborado, que eso es lo más importante, ¿sí? Que cuando escuchen a través del dial que vamos a tener por allá, por la zona sur, pues también sean parte de ello, porque van a decir, yo colaboré para que esta gran obra del Señor llegara a la zona sur. Mucha gente del Piñal llaman, quiere escuchar Radio Natividad y son los primeros que han dado ese aporte. Esos cinco mil pesos, ese dólar, han aportado unos más. Pero yo quiero que ustedes también entremos como en ese contacto directo con la Radio Natividad. Radio Natividad siempre ha estado con ustedes, en esos tiempos de pandemia. Recuérdenlo, no nos hagamos oídos sordos. Ese tiempo de pandemia, Radio Natividad siguió funcionando. Los productores hacían el esfuerzo para llegar aquí, para poder que ustedes escucharan la Eucaristía, que ustedes pudieran escuchar los programas. Todo el equipo de Radio Natividad, todo el equipo de los servidores, no los dejó solos. Y en este momento, pues nosotros queremos que ustedes no nos dejen solos. En este instante, necesitamos que ustedes también se pongan la mano en el corazón y empiecen a llamar. Si quieren, pueden empezar a llamar desde este momento y a solicitar la cuenta de CELE, de Bancolombia, del Banco Venezuela. Y puedas contribuir. No es que nos vas a regalar. Es que vas a contribuir con la evangelización. Vas a contribuir. Vas a ser parte de esta evangelización que vamos a hacer hacia la zona sur. No es que nos vas a dar. No. Estamos. Vas a ser parte, benefactor de esta gran obra. Y el Señor lo dice también. El Señor lo pide que cada uno contribuyamos con esta obra. A través de un aporte, lo que tú puedas dar, 5 mil pesos, 10 mil, lo que usted esté en su corazón y lo que pueda realmente hacer llegar a Radio Natividad. Cualquier cosa, nos pueden llamar a través de 0276-343-1662, solicitar el número de cuentas, solicitar cómo un aporte. Si es en efectivo, pues nosotros hacemos cómo ir hasta allí para poder traer ese gran aporte que usted nos va a dar. Contamos con ustedes, contamos con los oyentes de Radio Natividad. Son muchas las personas que desde San Antonio también han estado conectados, diciendo que, bueno, que quieren contribuir, que quieren que vayamos hacia esa zona. Bueno, poco a poco vamos a ir cubriendo todas estas zonas donde usted yo sé que va a dar ese aporte tan importante. Es que es importante para poder continuar con la evangelización. Queremos expandirnos. Queremos llegar más allá. Y ustedes van a ser parte de eso. Formemos parte de esta historia de Radio Natividad. Trece años, Radio Natividad, siempre hemos estado allí. Siempre hemos estado allí. Es importante recordarlo, ¿sí? De que en la pandemia no los dejamos solos. Y como decía nuestro slogan, siempre estábamos allí. Entonces, hoy pues también queremos que ustedes no nos dejen solos. Hoy necesitamos nosotros que no nos dejen solos. Eso no es para los servidores, no. Eso es para poder comprar los equipos necesarios y poder llevar este proyecto de evangelización hacia otras latitudes. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. El programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias a todas las personas que en este momento nos están escribiendo a través del WhatsApp. 04-24-704-1430 Dice por aquí un mensaje. Dice, buenas tardes. ¿Me podrían hacer el favor de decirme dónde está ubicada la Radio Natividad? Yo quiero colaborar con esta gran obra. Por favor, me pueden dar el número telefónico para poder contactarme. 0276-343-1662 Ese es el número telefónico de aquí en la emisora. 0276-343-1662 Allí está la operadora y con mucho gusto la servidora la va a atender y le va a dar toda la información que ustedes requieran para poder colaborar con esta gran obra del Señor. Porque son 13 años que ya estamos al aire. Dice por aquí otro mensaje. Bendecida tarde. Queremos que nos visite en nuestra comunidad de Boca Canilles a nuestra capilla Virgen del Valle que está en construcción. Bueno, gracias a la persona. Por aquí vamos a anotar ese número para colocarnos en contacto también. En Boca Canilles, la capilla Virgen del Valle. De por sí que esta tarde pasé por allí. De verdad que es una obra del Señor también y que pues hay que ayudarla también para que puedan terminarla, esta capilla Virgen del Valle. Por aquí nos llega otro mensaje. Dice, Buenas tardes. Soy fiel oyente de Radio Natividad. Quisiera, si pueden traer las calcomanías a los seminarios de Palmira y a la parroquia San Agatón para poder colaborar con esa obra de Dios. Bueno, gracias también. Téngalo por seguro que la vamos a contactar a la persona que nos está escribiendo en este momento. Soy fiel oyente de Radio Natividad. Quisiera que puedan traer las calcomanías a los seminarios de Palmira y a la parroquia San Agatón. Bueno, le mandamos un saludo también al fray Reinaldo Chirinos que está allí en la parroquia San Agatón. Pues, téngalo por seguro que la vamos a contactar para poder llevar las calcomanías de Radio Natividad ahí en esa gran obra también. Dice, Buenas tardes. Deseo saber si el número de Radio Natividad, bueno, 0276 343 1662 Ese es el número telefónico de Radio Natividad. 0276 343 1662 Para la persona que nos lo está solicitando. Dice, Dios los bendiga. Quiero colaborar con Radio Natividad. Por favor, envíenme el número de la cuenta para depositar vivo en Boca de Canelles. Bueno, con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar en un instante el número de cuenta para que nos pueda dar ese gran aporte. Dice, por aquí otro mensaje. Bueno, se activaron nuestros oyentes y eso es lo que queremos, que ustedes sean parte de este proyecto de evangelización. Buenas tardes. Muchas bendiciones para todos los servidores de Radio Natividad. Son seres llenos de luz divina que día a día llegan a nuestras casas y en especial a nuestro corazón para llenarlo de abundante paz. Dios continúe bendiciendo grandemente y proveerá de todo lo necesario para continuar llegando a todos los rincones de nuestro estado Táchira. Seguro estoy que así será. Dios mediante, en el transcurso de la semana pasaré por allá a colocar mi granito de arena. Quiero mi eslogan de Soy Radio Natividad. Soy Iris Rosales, fiel oyente desde el 2015, desde Patiecitos Guásimos. Bueno, gracias a la señora Iris también que dice que en el transcurso de la semana va a venir a darse aporte. Gracias, señora Iris Rosales que nos escribe desde Patiecitos, municipio Guásimos. Por aquí nos llega otro mensaje, dice buenas tardes, Dios les bendiga a todos a esa prestigiosa emisora como es Radio Natividad. Me dirijo a ustedes para decirle que cuánto es el aporte para poder, cuánto es el aporte mínimo para poder colaborar. lo que usted esté en su corazón. La persona que nos escribe por aquí, lo que usted pueda y lo que el Señor le coloca en su corazón es el aporte que necesitamos. Gracias también por escribirnos. Por aquí nos llega otro mensaje y dice Dios les bendiga para felicitar a todos los oyentes de Radio Natividad por esa gran obra y que continúen los éxitos. Bueno, gracias también porque con eso pues también hacemos parte de cada día de esto. Dice por aquí otro mensaje dice para felicitar a la señora Margarita Méndez de Rugeles madre de la hermana Ana Consuelo Rugeles Méndez directora de la Casa de Retiro Cristo Rey en la aldea Pericos hoy cumple 84 años de vida que el Dios de la vida le siga bendiciendo con buena salud y más años de vida. Bueno, gracias también y bueno, saludamos a la señora Margarita Méndez de Rugeles también la conozco desde hace muchos años a esta señora Margarita que Dios la bendiga y que el Señor le dé muchos años más de vida. También quiero darle un saludo a la hermana Consuelo Rugeles la directora de la Casa de Retiro Cristo Rey que Dios le bendiga también y que el Señor le dé abundante vida a la señora Margarita Méndez. Bueno, ustedes son parte de esto gracias por escribirnos nos vamos a colocar en contacto para enviarle el número de cuenta a las personas que lo solicitaron y el número telefónico 0276-343-1662 allí nos pueden llamar solicitar cualquier información o a través del 0424-704-1430 con mucho gusto le hacemos llegar los números de cuenta disponibles para que usted pueda contribuir con esta gran obra de Radio Natividad. Hoy queremos nosotros desde el programa Tú y Yo Conociendo a Dios también el programa se llama el orando por la esposa ¿sí? La oración del esposo y bueno y quiero que ustedes también pues participen a través del 0424-704-1430 en el próximo segmento vamos a empezar con el tema del día de hoy del programa Tú y Yo Conociendo a Dios ya regresamos En 101.7 FM Tú y Yo Conociendo a Dios Seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira de verdad que estamos contentos y felices porque ustedes pues nos escriben y eso pues nos motiva más y les tengo una sorpresa en este momento a partir de mañana de las 2 de la tarde vamos a tener una programación especial en Radio Natividad ustedes pueden venir a dar su aporte aquí en las lomas o se pueden comunicar con nosotros donde hay que ir a recibir ese aporte ¿sí? No se quede esperando usted tiene la decisión lo que usted pueda aportar lo que el señor coloque en su corazón por supuesto lo que usted pueda dar bien recibido es entonces mañana a partir de mañana vamos a tener una programación especial para recibir de su mano o de su cuenta el aporte que le va a dar Radio Natividad no es para los servidores no es para la junta directiva de Radio Natividad es para poder comprar los equipos necesarios para poder seguir expandiendo la gran obra del señor entonces no se quede allá esperando que no porque si tú eres fiel oyente como todos los días nos dicen que son fieles oyentes pues hoy también queremos que ustedes aporten para que sean muchas las personas que puedan llegar a evangelizarse a través de Radio Natividad y tenemos este sticker que usted puede colocar para las personas que en este momento nos están observando a través de nuestro canal de YouTube este sticker para que usted lo pueda colocar en algún lugar especial si por ahí me dijo alguien el sábado que lo iba a colocar en la nevera porque porque eso lo hace recordar que es parte de Radio Natividad en la nevera me dijo y pues como todos los días la abre pues todos los días se va a recordar que ella aportó otros lo van a colocar en su carro donde usted crea que es conveniente lo puede colocar es un sticker bien elaborado o sea no es cualquier bien elaborado donde dice yo soy Radio Natividad así como colocamos una foto de algún familiar que es importante para nosotros esto también va a ser importante porque usted va a sentirse parte de Radio Natividad siempre siempre han sido parte de Radio Natividad pero hoy con su contribución van a ser más porque usted va a decir yo aporté cuando tengamos unos 20 cuando cumplamos 25 años usted va a decir yo aporté para que Radio Natividad llegara a muchas más personas y esto se va a multiplicar y usted le puede decir a su vecina usted se puede organizar en la parroquia y nosotros con mucho gusto vamos con los stickers ustedes se organizan y nosotros llegamos allá un grupo de servidores tres, cuatro servidores uno servidor y le llevamos los stickers si queremos estar en contacto directo con ustedes porque ustedes son parte de esta obra ustedes son tan importantes como los que estamos aquí detrás de los micrófonos porque ustedes son los que expanden también y dice no, mi Radio Natividad por ahí estos días ayer ayer precisamente una señora en la Eucaristía me dijo yo prendo Radio Natividad a las seis de la mañana y ahí hasta que me acuesto entonces es un compromiso ¿ve? o sea ¿por qué compromiso? porque tenemos que seguir dándole lo mejor para ustedes que no se nos caiga la antena y que no se nos dañen los equipos porque no sabemos cuántas personas están escuchando Radio Natividad y por eso pues estamos pidiéndole a ustedes el aporte lo que usted esté en su corazón y lo que usted esté a su alcance con mucho gusto lo vamos a recibir lo vamos a recibir mire con los brazos abiertos aquí en Radio Natividad y por eso mañana a las dos de dos a tres vamos a estar un grupo de servidores aquí en Radio Natividad que si usted puede llegar aquí a las lomas con mucho gusto pues recibimos ese ese aporte y lo vamos a multiplicar ese aporte se va a multiplicar en más obras de Radio Natividad queremos hacer muchas cosas más pero solos no podemos solo no podemos necesitamos de su aporte necesitamos de su ayuda y yo sé que el señor en este momento está tocando corazón si está palpitando yo quiero aportar yo quiero aportar pues llame 0276-343-1662 llame y de verdad que va a ser de gran bendición para usted y para todas las personas que están a su alrededor por ahí en este momento me escribió también una señora que quiere aportar a mi número telefónico personal me escribió que quiere aportar yo le dije en un instante cuando salga en cabina de cabina le voy a pasar toda la información para qué para que usted también sea parte de ella y si usted conoce algún servidor de Radio Natividad acérquese y le diga mire yo quiero colaborar como lo hago hay algunos que están en Barrio Obrero otros que están en la Concordia si se le hace difícil bueno llaman a los servidores de Radio Natividad que con mucho gusto ellos también van a estar allí en contacto con ustedes para recibir ese aporte y téngalo por seguro que lo van a traer aquí a la administración de Radio Natividad para que sigamos creciendo sigamos avanzando y podamos llegar a más a más personas hoy el programa pues lo teníamos planificado así la oración del esposo pero cuando iba entrando algo me dijo que hay que hablar de esto y no podemos dejar de pasar esta semana que usted se aporte tan importante si tan importante ¿por qué? porque lo queremos hacer pronto es que no son proyectos que queremos no dentro de cinco no la gente en el Piñal ya está ansiosa de que Radio Natividad esté por allá la gente de Abejales está ansiosa de que Radio Natividad llegue allá y son los primeros que han dado el aporte para poder hacer de poder comprar esos equipos entonces pues usted que está aquí usted ya sabe nos conoce desde hace trece años que todo el trabajo que hemos hecho en tiempo de pandemia como les decía en el segmento anterior pues estuvimos ahí usted estaba allí en en casa curándose atendiéndose pero los sacerdotes estaban aquí los servidores estaban aquí entonces pues es importante que usted esté allí en contacto con nosotros y que sea parte de esta obra como les digo es un sticker que se llama Yo Soy Radio Natividad y usted lo puede colocar donde usted lo desee donde el espacio más importante lo puede colocar vamos a escuchar una melodía en breve regresamos por aquí por Radio Natividad y estamos por ahí ya algunas personas nos están llamando y eso es importante que ustedes sean recíprocos con lo que estamos necesitando en este momento a esta hora tú y yo conociendo a Dios seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchida tú y yo conociendo a Dios dos corazones unidos por el amor de Dios en este momento pues también queremos unirnos al padre Gustavo Alvarado el cual pues por el eterno descanso de de su mamá la señora Ligia Marina Alvarado de Viera el cual pues descansó en la paz del Señor el día de hoy y bueno desde aquí Radio Natividad nos unimos en este momento al padre Gustavo Alvarado también que es parte de Radio Natividad gracias al padre Gustavo Alvarado porque siempre ha estado en contacto con Radio Natividad y hoy desde aquí pues también estamos con usted por el eterno descanso de su madre la señora Ligia Marina Alvarado de Viera que el Señor la bendiga que el Señor la reciba con los brazos abiertos y bueno solamente el Señor sabe porque se la llevó porque el Señor pues la está recibiendo en este momento de verdad que padre Gustavo Alvarado estamos con usted Radio Natividad en este momento que está viviendo estaremos también por allí el día de mañana en la parroquia de San José Obrero en San Josecito acompañándolo en este instante amén y bueno agradecerle también a todas las personas que nos están llamando a través del 0276 343 1662 y dicen yo soy Radio Natividad gracias de verdad porque eso pues hace que sigamos en esta gran obra todos los servidores como los que están de frente en la Junta Directiva de Radio Natividad y que hacen posible que cada día pues seamos mejores gracias le vamos a hacer llegar con mucho gusto los números los números de cuenta para que usted aporte lo que esté a su alcance lo que esté en su corazón y bueno sea parte de Radio Natividad yo soy Radio Natividad ese es nuestro esloga ese es nuestro sticker el que tenemos disponible aquí en la emisora para que usted pueda contribuir con esta gran obra de evangelización que el Señor pues desde aquí al estado Táchira donde para la gloria de Dios son muchos los sacerdotes que han salido de nuestro estado pues así también salió Radio Natividad no solamente para el Táchira sino para el mundo entero y sé que muchas personas desde afuera de Venezuela pues también van a dar ese aporte para que bueno podamos contribuir y podamos aportar aquellos venezolanos que están fuera del país y que conocen Radio Natividad van a dar ese granito de arena para poder continuar con esta obra de evangelización y podamos llegar a muchas personas más el programa de hoy se denomina la oración del esposo qué tan importante y tan fundamental es la oración que usted puede hacer por su esposa ¿sí? no puedes dejar al azar o no puedes dejar sin ninguna protección tu matrimonio que tengamos discusiones que tengamos peleas que no que eso forma parte de todo lo que es el conglomerado del matrimonio pero usted como esposo usted como esposa pues tiene esa oportunidad de orar por su cónyuge de orar por su esposa y por su esposo entonces no podemos dejar a que el enemigo pues juegue con nosotros en nuestro matrimonio que se meta de una u otra forma para dañar y deteriorar cada día el matrimonio cada día cada instante y es parte de nosotros hacer esa oración diaria ¿sí? queremos que ustedes hagan esa oración diaria mira a veces no es tanto no es tan importante el tiempo que podamos hacer la oración sino es la constancia todos los santos días hacer la oración hoy puedo hacer 15 minutos pero ya mañana no lo hice no entonces yo prefiero que hagamos 6 minutos 7 minutos diarios pero que sea todos los días hasta que podamos conseguir también ¿qué? esa esa constancia y esa perseverancia todas las cosas las podemos lograr si somos perseverantes si somos consecuentes pero si lo hacemos tenemos picos altos de oración y después nos olvidamos pues téngalo por seguro que se va a tardar más el recibir el milagro o esas oraciones van a tardar más para llegar entonces yo prefiero y los invito también a ustedes a que lo puedan hacer constantemente 6 minutos 5 minutos lo que usted de verdad le nazca porque y a la hora que usted lo puede hacer que es recomendable cuando usted se levante puede hacer la oración por su esposa y por supuesto la oración por usted y por toda su familia pero dedicarle un tiempo especial 6 minutos lo que usted realmente puede hacerlo de verdad es como un reto vamos a hacerlo usted que nos está escuchando y nos está viendo vamos a hacerlo como un reto va a ver que van a venir cambios en su pareja van a venir cambios en su esposa en su matrimonio y por supuesto mire algo que le puedo decir es que si usted ora por su esposa está orando por usted porque si ella tiene bienestar pues usted también tiene bienestar pero si estamos malhumorados estamos peleando estamos discutiendo pues esto es de dos si ella se siente mal se siente disgustada se siente molesta pues yo también ando igual entonces la oración que usted le haga haga por ella pues también la va a recibir usted o sea digo esposo o esposa entonces no dejemos de hacerla los invito de verdad que diariamente hacer esas oraciones lo que le nazca de su corazón deja que el señor pues actúe a través del espíritu santo pueda actuar y pedirle y orar por su esposa al momento que usted ora pues va a haber más fidelidad va a haber más cosas que lo va a compenetrar y esas diferencias pues se van a ir sanando ¿por qué? porque usted ya está protegiendo de una u otra forma el matrimonio no lo deje a la suerte no 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 es que a veces duramos tiempo que no oramos por ella pero queremos que todo salga bien y le decimos a otras personas oren por mi esposo por mi matrimonio no si usted tiene el poder como esposo de orar por ella saque el tiempo así como le dedicamos tiempo a las redes sociales le dedicamos tiempo a a hacer otras cosas que no son que no nos generan algún beneficio pero téngalo por seguro que esos seis minutos siete minutos lo que usted le pueda dedicar a la oración por su esposa va a tener un gran beneficio primeramente para ella luego para usted y por supuesto para toda la familia vamos a escuchar una melodía Radio Natividad yo soy Radio Natividad ese va a ser nuestro logo yo soy Radio Natividad ya regresamos estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios seguimos aquí en Radio Natividad en el programa tú y yo conociendo a Dios dos corazones unidos por el amor de Dios y hoy estamos hablando de la oración del esposo ¿sí? dice el poder que radica en tu oración es de Dios cuando oras por tu esposa estás invitando a Dios a ejercer el poder en la vida de ella o sea cuando tú oras cuando tienes la autoridad de orar por tu esposa le estás permitiendo al Señor que pueda ejercer su poder dentro de ella ¿sí? las oraciones se hacen posible que ella escuche mejor la voz de Dios la voz de Dios y responda su dirección ¿por qué? porque pues si usted está orando esposo usted esposa está orando por su esposo pues el Señor va a actuar y va a actuar de la mejor manera ¿sí? en beneficio de ambos no solamente del que está recibiendo la oración sino de los dos y por supuesto de la familia y esa autoridad que nosotros tenemos como esposos es tan fundamental y tan importante que si nosotros la ejercemos en la mejor manera podemos hacer que nuestro matrimonio cambie y como lo decía anteriormente no significa que no vayamos a tener alguna discusión alguna algún problema que solucionar pero si nosotros estamos orando por ella y ella por nosotros tengo por seguro que se va a ver el cambio más rápido de lo que estamos pensando no tarde en decirlo no empiezo mañana no empiezo el miércoles no empiece desde hoy agarrar ese hábito a tomar ese hábito de orar ¿sí? de orar por ella de orar por cada uno de 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 esa persona que es tan importante como es la esposa o el esposo ¿sí? cada vez que ella escucha o cada vez que nosotros le decimos a nuestra esposa que estamos orando por ella pues ella se va a sentir amada y protegida si usted en este momento tiene alguna situación en su matrimonio empiece a orar por ella por lo por lo que la inquieta ¿sí? hay áreas que pues en este momento pues ella la está inquietando entonces vamos a orar por eso para que el señor empiece a orar para que el señor empiece a hacer esos cambios y cuando usted ya vea que es necesario se lo puede decir que usted está orando por ella que usted ora diariamente por ella eso pues la va a hacer la va a hacer sentirse amada y protegida por usted que en este momento pues está haciendo ese trabajo los invito desde aquí Radio Natividad del programa Tú y Yo Conociendo a Dios a que empiece hoy hoy es el día hoy es el gran día el gran día para empezar a orar por esa persona que el señor nos ha colocado es un regalo es un regalo que tenemos que es la esposa y usted esposa que nos está escuchando pues el esposo es un regalo que tiene muchas sí pero no miremos tanto lo que nos hace falta vamos a agradecerle a Dios por todo lo que tenemos por ese esposo que en este momento pues usted dirá pero es que no se lo merece usted esposo usted esposa no es nadie para decir se lo merece o no se lo merece usted haga solamente la oración haga usted su parte ¿sí? el resto se encarga el señor el señor hace la la transformación en cuestión de de segundos el señor puede tocar ese corazón por muy duro que sea entonces nosotros solamente lo que tenemos que hacer es orar ese va a ser nuestro compromiso orar seis minutos siete minutos lo que usted le nazca de su corazón hacerlo pero diariamente no tener esos picos altos de oración y después nos olvidamos no eso es diario diario así como cuando usted va quiere tener músculos que tiene quiere tener un mejor cuerpo y va al gimnasio todos los días va al gimnasio así también tiene que ser para que nuestro matrimonio pues tenga una mayor felicidad y un mayor compromiso pues tiene que hacerlo diario para poder ver los frutos para poder ver los frutos llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén yo soy Radio Natividad yo soy Radio Natividad ese va a ser y es nuestro eslogan en esta gran campaña donde queremos recoger los fondos necesarios para poder seguir en este proceso de evangelización que tiene Radio Natividad yo soy Radio Natividad que Dios me les bendiga nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde de 5 a 6 el programa tú y yo conociendo a Dios a las 6 y 15 tendremos hoy el Santo Rosario vamos a orar por todos los matrimonios por todas las familias de Venezuela y del mundo entero y también a las 7 y 30 tendremos la Eucaristía desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén que Dios les bendiga nos vemos gracias por estar allí en sintonía de Radio Natividad 101.7 en la zona metropolitana y 95.7 FM en la zona norte presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes ¡Gracias!